Tengo ganas de ti, dame un beso hoy Quiero bailar, ay, 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 sentir tu cuerpo hoy Sientes el ritmo, vete conmigo Tú y yo, oh, oh Una fantasía feos Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Prendelo, prendelo, prendelo Dame, 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 mama Dame, 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 mama Ay, 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 I love it when you push up, boy Ay, 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 come and make it hot, boy, boy I wanna make it run for the dance floor, yeah Come with my hips, I'ma get it to you, yeah Take it for the fun one, for the long run Better keep it up if you really want more Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Prendelo, prendelo, prendelo Dame, 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 mamá Dame, 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 vente pa' acá De que me gusta su duda Suena bien mi cintura, sí Me vuelo solo con nena Hacerlo a mi manera De que me gusta su duda Suena bien mi cintura, sí Me vuelo solo con nena Hacerlo a mi manera Dame, 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 vente pa' acá Dame, 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 mamá Dame, 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 vente pa' acá Dame, 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 mamá Dame, 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 vente pa' acá Dame, 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 vente pa' acá Dame, 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 mamá Dame, 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 mamá Ay, 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 ay I love it when you push up